Buenas tardes, les contaré la obra de mis tres de la selva. El cuento que más gustaba es Iguaraki, del autor Mechizedek Benjamín Zabalapil. Iguaraki, el último guerrero de las hormigas. En profundidad de la selva amazónica, existía un hormiguero cuyo curaque era Ikushima. Él tenía un nieto llamado Iguaraki, y Ikushima les contaba lo que iba a ocurrir a las hormigas, que se vieron que estén alerta en todo momento. Las hormigas se entrenaron, aquí están los papiros y los tesoros de las hormigas. Todo era alerta en ese momento, hasta que un día, el sabio y veterano Kuraka Ikushima ya no aguantó más los años. Y murió. Todas las hormigas estaban testes por su muerte. Después de la muerte de Ikushima, las hormigas se relajaron totalmente, ya no pusieron más atención, ya no vigilaron. Lo que habían donde entrenaban era fiesta, los papiros no estaban, lo han quemado. Después un día, llegó los hormigueros, asombrando a todas las hormigas. Las hormigas no sabían qué era, querían agarrar sus arcos, pero ya era demasiado tarde. En ese momento, todos murieron, es el mismo Ibaraki. Fin.